Bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es martes 22 de octubre de 2024 y seguimos desgranando lo que ha dado de sí el fin de semana en Manzanares con el Salón del Automóvil o el Congreso Regional de Escritores como temas más destacados. Pero hay más, adelantamos todo en titulares y comenzamos. Buenas cifras de ventas y contactos en el Salón del Automóvil. El vehículo de segunda mano ha sido el que mejor ha funcionado en esta feria con la que organización y empresas expositoras se muestran muy satisfechas. Manzanares acogió el Congreso de la Asociación de Escritores de Castilla La Mancha. El alcalde acompañó al presidente de este colectivo en la inauguración, que contó con ponencias sobre historia y patrimonio cultural de nuestra localidad. Amaya Blanco gana el Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares y Nuria García González, el de Relato Corto Calicanto. María Ángeles Pérez y Manuel Rico presidieron los respectivos jurados. Ana Vos analizó las igualadas elecciones de Estados Unidos y sus posibles consecuencias en la inauguración del nuevo curso de la Escuela de Ciudadanía. La periodista dijo que la mentira, el bulo y la desinformación son rentables políticamente. Los equipos juveniles dan las alegrías del fin de semana. Ganaron los de fútbol, balonmano, baloncesto y fútbol sala. Además, Jesús Merino se proclamó campeón del circuito provincial de BTT. Y como les decíamos al inicio, este fin de semana se ha celebrado en nuestra localidad el decimotercer Salón del Automóvil, un evento comercial que se cerraba con datos muy favorables en cuanto a operaciones de venta y contactos. Así lo destacan tanto el concejal responsable de la feria, Pablo Gamacho, como las empresas expositoras, que aseguraban que en esta edición ha habido menos afluencia de público, pero más visitantes interesados en comprar. Cerca de una veintena de marcas del sector de la automoción de 10 empresas expositoras se han dado cita durante todo el fin de semana en el recinto ferial de Manzanares. Tanto en el interior del pabellón de muestras como en los exteriores han estado expuestos más de 200 vehículos nuevos y de ocasión. Una gran oportunidad tanto para los negocios como para el público, que gracias a la decimotercera edición del Salón del Automóvil han logrado cerrar numerosas operaciones. Tal y como ha asegurado el concejal responsable, Pablo Gamacho, la mayor parte de las ventas que se han formalizado en la feria han sido de vehículos de segunda mano. Según los datos que nos han pasado los propios expositores, las ventas que más se han realizado en estos tres días han sido vehículos de ocasión, vehículos de kilómetro cero, en definitiva vehículos de segunda mano, que como pudisteis ver en la inauguración, pues eran vehículos en un magnífico estado, con un buen número de kilómetros y que además estaban absolutamente garantizados. El concejal de ferias comerciales ha querido también reiterar el apoyo del ayuntamiento al tejido empresarial de la localidad, poniendo a su disposición los recursos y las instalaciones municipales que han necesitado. Asimismo ha recordado que el objetivo del Salón del Automóvil es dinamizar el sector y contribuir a que las empresas sigan haciendo negocio en Manzanares. En definitiva estamos muy satisfechos porque la feria ha contribuido a dinamizar el sector. Lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Manzanares con la realización de este tipo de ferias es poner nuestro granito de arena para ayudar, para contribuir a que al sector del automóvil le vaya bien. Es un sector que en nuestro municipio y en los municipios de alrededor genera una importante economía, puestos de trabajo, diversifican y dinamizan la economía y por tanto el Ayuntamiento de Manzanares quiere estar al lado de estos concesionarios y de estos talleres del sector del automóvil. Si bien los expositores han observado un descenso del número de visitantes, quienes han pasado por la feria lo han hecho con intención de comprar. Gracias a los precios especiales y descuentos exclusivos de feria. No solo se han cerrado ventas, sino que también se ha logrado crear contactos. Así lo declaraban en el último día del salón. Se han cerrado ventas y también se ha hecho mucho contacto y también mucha información. Muchos clientes que no tenían los datos completos sobre la empresa se han ido con muchos conocimientos y con una tranquilidad de una cita más calmada, por ejemplo, no, aquí un poco más locura de la feria, pero con próximas visitas pendientes. Para este año bastante positiva, aunque ha habido muy poca afluencia, pero ha sido gente más profesional que en otras opciones. Y se han cerrado algunos coches y se han hecho algunos contactos también de cara a futuro. Como todos los años, siempre muy positiva, una afluencia de gente muy interesada en comprar coches. Sí que hoy en día se nota que la gente ya viene sabiendo lo que quiere, lo que busca. Entonces, bueno, se agradece, porque además van más derechos al producto que tenemos. Y sí, bueno, pues como todos los años, con las expectativas cumplidas, a falta de tratar de posiblemente se cierre alguna operación más. Cuanto a tráfico de público en general, ha estado más bajo que en otras ocasiones, pero las expectativas de cierre han sido buenas. Realmente nos vamos con algún que otro pedido bastante interesante. Probablemente haya habido menos tráfico, menos gente, pero sí gente más interesada y realmente compradores. El decimotercer salón del automóvil llegaba a su fin el domingo con el cartel de vendido en muchos de los vehículos expuestos. Buenas sensaciones por parte del sector y la satisfacción de haber sido un año más una cita consolidada que cumple en cada edición con su objetivo. Y también el pasado fin de semana, la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha celebraba en Manzanares su XXI Congreso. En su primera jornada, en la que la biblioteca acogió más de una veintena de ponencias en formato reducido sobre historia y patrimonio cultural de Manzanares, el alcalde Julián Nieva fue el encargado de inaugurar el evento junto al presidente de la entidad, Alfredo Villaverde. El XXI Congreso de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha comenzó con la proyección de un vídeo en el que se presentaba Manzanares a través de sus museos y edificios más emblemáticos, sus fiestas y tradiciones, eventos culturales, su gastronomía y su potencial económico. Un arranque que sirvió para poner en contexto a los presentes, llegados de diferentes puntos de nuestra región y en el que el presidente de este colectivo, Alfredo Villaverde, estuvo acompañado por el alcalde Julián Nieva. El primer edil destacó la apuesta del Ayuntamiento de Manzanares por la cultura en sus diferentes formatos, teatro, música, cine, presentaciones de libros, conferencias o exposiciones, así como los certámenes artísticos y literarios y otras propuestas como la que se daba cita el fin de semana en la biblioteca. Cerca de 200 actividades al año, según recordó Nieva. Esas 250 actividades culturales al año, esto también lo es, por eso tenemos un certamen nacional de pintura con 47 años ya de historia o el 23 de poesía o el 22 de relato corto. Esa es la línea en la que queremos estar. Seguimos manteniendo el mismo compromiso y es un compromiso alineado con la cultura como fórmula también para seguir avanzando en una sociedad y en un mundo de libertad imprescindible para las generaciones futuras. El representante de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, que agradeció al Ayuntamiento su patrocinio y apoyo en la puesta en marcha de esta iniciativa, puso en valor la ciudad de Manzanares como una referencia en Castilla-La Mancha, tanto por su historia y cultura como por su desarrollo económico. Hoy es un verdadero honor y placer estar en Manzanares. Manzanares es venir al corazón de La Mancha, Manzanares es venir a una ciudad, porque aunque en su día fue Villa, yo creo que ahora lo que tenemos que hablar es en la actualidad de las ciudades. Y Manzanares es una gran ciudad, porque verdaderamente dentro de la región es un ejemplo a seguir. Este nudo de comunicaciones en el centro, en el corazón de Castilla-La Mancha ha sabido, como decía, ahormar muy bien los valores patrimoniales, históricos, culturales y sociales con el progreso. El presidente recordó que a lo largo de sus 25 años de existencia, además de editar más de una docena de libros sobre Castilla-La Mancha, la AECLM ha realizado 21 congresos regionales en localidades de todas las provincias, con trabajos y ponencias que han versado sobre la historia, patrimonio, cultura y desarrollo de los lugares en los que se han celebrado. Un aspecto singular que, junto con defender los intereses de las escritoras y escritores de nuestra región, lleva por bandera la asociación. Este acto que refleja muy bien el compromiso y la responsabilidad que impera en nuestra asociación de escritores. Digo compromiso, compromiso que está en los fines fundacionales y que implica siempre el que vayamos ya durante 25 años de un lugar a otro de nuestra región poniendo de manifiesto los valores históricos, patrimoniales, culturales y sociales de cada sitio al que hemos acudido. La jornada contó con la presencia de la concejala de biblioteca Paqui de la Cruz y el concejal de cultura Jesús Romero, así como miembros de la asociación y otras caras conocidas del ámbito cultural manzanareño. Tras la presentación inicial daba comienzo un programa con más de una veintena de ponencias centradas en la historia y el patrimonio cultural de Manzanares. Temas como la ermita de la Veracruz, los poetas, escritores y artistas locales, la prosperidad de Manzanares en la vid y las bodegas, los periódicos y revistas literarias locales y provinciales o el ejemplo del azarillo en la labor educativa del teatro fueron algunos de los que se abordaron en este ciclo de conferencias. Todas ellas se publicarán en un libro patrocinado por el Ayuntamiento de Manzanares. Este literario fin de semana en el que, como les acabamos de contar, Manzanares acogió el Congreso de Escritores de Castilla-La Mancha, tuvo su preámbulo en la tarde del viernes con la reunión de los jurados de los Premios Nacionales de Literatura que convoca al Ayuntamiento. Amaya Blanco es la ganadora del Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares y Nuria García González, del Calicanto, de Relato Corto. El Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares, dotado con 3.000 euros y la publicación del libro, ya tiene ganadora en su vigésimo tercera edición. Se trata de Amaya Blanco García por el poemario titulado La Tinta de la Luz. Así lo decidió el pasado viernes el jurado, formado por los poetas Cristóbal López de la Manzanara y Manuel La Espada, y presidido por María de los Ángeles Pérez López, poeta, profesora titular de Literatura de la Universidad de Salamanca y Premio Nacional de la Crítica en 2022. A esta edición concurrieron 21 trabajos, de los que ocho se seleccionaron para la deliberación final. Ha sido un poquito más baja que en otras ocasiones, pero la calidad de los ocho finalistas que el jurado ha visto con todo detalle, pues ha sido muy alta. Había varios libros más en los que había bastante acuerdo, pero este tiene el consenso absoluto. La presidenta del jurado tuvo un especial recuerdo para el poeta Antonio Hernández, recientemente fallecido, y que tantos años presidió el jurado de este premio, que anualmente convoca el Área de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares. La ganadora Amaya Blanco García es escritora doctora en estudios literarios en sus contextos socioculturales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en enseñanza de la escritura creativa por la Universidad de Alcalá, y como poeta ha obtenido varios galardones, además de ser incluida en varias revistas y antologías. Ha publicado el libro La W, de Ediciones Carena, en 2022. Como traductora literaria ha colaborado con numerosas editoriales desde su licenciatura en traducción por la Universidad de Granada. Esa misma tarde también se reunió el jurado del Premio Nacional de Relato Corto Calicanto, que alcanza una edición menos, la XXII, convocado igualmente por el Ayuntamiento de Manzanares. El jurado, presidido por el poeta, narrador y crítico de poesía del diario El País, Manuel Rico, estuvo formado además por Susana Martínez Nieto, catedrática de Lengua y Literatura, y por Teo Serna, poeta y escritor. Según dio a conocer el también presidente de la Asociación Colegial de Escritores, Manuel Rico, los 600 euros del premio, junto a la publicación del relato ganador en la revista Calicanto, corresponden al cuento titulado Cromático Universo, escrito por Nuria García González. Es una escritora madrileña, nacida en el año 71, y bueno, con un cuento que se llama Cromático Universo, es un cuento que se desarrolla en un escenario especialmente duro, como es una cárcel, pero en el cual la narradora juega con los colores y con la fantasía de la libertad. Según Rico, se trata de un cuento muy bien escrito e innovador, que sale de la pauta de relatos cortos pegados a la realidad. Yo creo que este era el más renovador, el menos previsible, el más investigador en el lenguaje y en la utilización de los colores que cobran vida, como si fueran seres humanos, el cian, el lila, es decir, los distintos colores que podemos conocer, especialmente los más llamativos, pues cobran vida y se convierten en personajes. La ganadora es licenciada en Ciencias de la Información y ha ganado numerosos premios de relato corto y micro relatos por toda España. Sus textos tienen un marcado carácter de denuncia social. Estos premios, junto a la presentación del libro ganador de la anterior edición del Premio Ciega de Manzanares, se entregarán en un acto cultural que se celebrará el próximo invierno. A poco más de dos semanas de que Estados Unidos elija entre el republicano Donald Trump o la demócrata Kamala Harris, la periodista Ana Vos, corresponsal y experta en información internacional de RTVE, inauguró el 17º curso de la Escuela de Ciudadanía con una charla en la que analizó la campaña norteamericana y las consecuencias internacionales de la victoria de uno u otra. En unos días volverá a Estados Unidos para cubrir sus sextas elecciones presidenciales y con notable presencia de público en la Casa de Cultura de Manzanares, demostró en la Escuela de Ciudadanía sus amplios conocimientos de la sociedad y política norteamericana e internacional con una charla en la que también analizó cómo pueden influir los resultados en las dos importantes guerras que hay en Ucrania y en Oriente Próximo. Gane quien gane estas elecciones va a apoyar al gobierno de Israel y va a defender el derecho de Israel a la autodefensa. Otra cuestión es el matiz con que lo haga, pero que nadie espere un cambio espectacular en esa política. Para Ana Vos, que ha sido corresponsal en Moscú, Washington y Londres y actualmente es analista y enviada especial de Televisión Española, Donald Trump es el candidato preferido de Netanyahu, pero también del Kremlin para el conflicto en Ucrania, que actualmente recibe un apoyo económico y armamentístico de Estados Unidos que se acabaría con el republicano en la Casa Blanca. Ucrania, sin la ayuda de Estados Unidos, se ha acabado, aseguró la periodista, que alertó de las consecuencias que eso puede tener en el resto de Europa. Nuestros socios limítrofes con Rusia, con la excepción de Hungría, nuestros socios están convencidos de que si cae a Ucrania, de que si Putin gana de alguna manera en Ucrania, luego irá por Moldavia, es decir, de rebote en Rumanía, en la Unión Europea y los bálticos están convencidos de que también irá por ellos. Y eso ya sí serían cosas muy serias, porque esos países son nuestros socios en la Unión Europea y nuestros socios en la OTAN. Autora del libro El año que llegó Putin, la ponente también habló de la relación que hay entre el presidente ruso y Trump y de cómo el Kremlin interfirió en las elecciones de 2016 a través de las redes sociales en favor del republicano, mediante desinformación y bulos que, según Ana Vos, lo único que pretenden es crear caos, inestabilidad e incredulidad en el resto de democracias para contraponerlas con la aparente estabilidad de la sociedad rusa. La voluntad del Kremlin de Putin no es tanto convencernos de algo fuera, en este caso convencer a los estadounidenses de que votaran por Trump, como de crear caos y de crear sobre todo incredulidad, porque sabe que cuanto menos se fíen los ciudadanos de otros países de la oficialidad, de las instituciones, de lo que les digan, más van a votar posiciones antisistema y más inestabilidad se va a generar en esas sociedades, que es en definitiva lo que busca. Las mentiras, los bulos y la desinformación siguen siendo bandera de Donald Trump en la presente campaña, con unos argumentos que, según Bosch, son rentables políticamente, como se está demostrando en todo el mundo. Llega así la recta final de unas elecciones de resultado incierto y enorme igualdad entre republicanos y demócratas, donde solo hay claras diferencias en intención de voto según el sexo. En todos los parámetros se compensa la ventaja que lleva Donald Trump en unos parámetros con la ventaja que lleva Kamala Harris por otra. Y son diferencias, aquello que se dice, en el margen de error. La horquilla no es suficiente como para decir el único, el único parámetro en el que hay una diferencia clara, notable y aparentemente insalvable es el parámetro del sexo. Donald Trump gana mayoritariamente entre los hombres, incluidos los hombres hispanos, incluidos los hombres negros, incluidos los hombres jóvenes y Kamala Harris, en cambio, gana entre las mujeres. Kamala Harris, de ascendencia afroamericana y sudasiática, puede además convertirse en la primera mujer en presidir Estados Unidos. Además, se convirtió en candidata a última hora, sin pasar por primarias, por la renuncia del presidente Joe Biden. Esta irrupción volvió a movilizar al desencantado votante demócrata. Ana Voss explicó las particularidades del sistema electoral de Estados Unidos, donde el presidente es elegido por los estados y cómo el resultado depende de apenas siete de estos estados. También de la posición ideológica de demócratas y republicanos en comparación con los parámetros europeos, con un Trump que ha convertido su partido en un movimiento reaccionario, que ha hecho que insignes republicanos estén haciendo campaña a favor de Harris. La ponente, que también respondió a interesantes preguntas del público, no ocultó el miedo que existe a la reacción que pueda tener el trumpismo a una victoria demócrata, teniendo en cuenta que hace cuatro años no aceptó los resultados y provocó el asalto al Capitolio. Fue la primera sesión del 17º curso de la Escuela de Ciudadanía, que contó con la presencia de Prado Zúñiga e Isabel Díaz Benito, concejalas del equipo de gobierno, así como del concejal José María Molina Prados. También asistió para mostrar el apoyo a esta asociación del Grupo Socialista en la Diputación, la diputada provincial y alcaldesa de Villarta de San Juan, Irene Ruiz. Precisamente en el inicio del acto, el presidente de la Escuela de Ciudadanía pidió a la Diputación de Ciudad Real que recupere la subvención nominativa que quitó a esta asociación el curso pasado, puesto que siguen concediéndose este tipo de ayudas, algunas de las cuales citó. También demandó el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e insistió en que estas aportaciones, que se destinan a empresas de Manzanares y de la provincia, permiten mantener un espacio de reflexión y debate por el que han pasado más de un centenar de personalidades desde que comenzó en 2008. La Escuela de Ciudadanía agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Manzanares, Fundación Unicaja y otras empresas colaboradoras como la Cadena SER, Onda Mancha FM, Bodegas Juntero y Librería La Pecera. Y en deporte les contamos que no ha sido un buen fin de semana para los primeros equipos de nuestros clubes, pero los juveniles han mantenido el pabellón bien alto con victorias en fútbol, balonmano, baloncesto y fútbol sala. Por su parte, Jesús Merino, ciclista del Siles Kilómetro 13, confirmó en Montiel su triunfo en el Open BTT de Ciudad Real 2024. Un solitario gol de pliego tras una gran jugada colectiva en la que el Formac Villarrubia Club de Fútbol dio hasta 23 pases consecutivos, bastó para que los tres puntos se quedaran en casa en su duelo del sábado frente al Manzanares Club de Fútbol. Los frangiblancos, en cuya portería destacó Fran Ucendo con intervenciones salvadoras, lo intentaron todo, pero no pudieron revertir el resultado, bajando a la decimoquinta posición de la tabla. La alegría la dio el Manzanares Club de Fútbol Juvenil, que se impuso al Membrilla Club de Fútbol en el derbi disputado el sábado en el campo municipal de Membrilla. Un tanto de Álvaro López de Pablo en los primeros compases del choque y otro de Rafa Pérez en el descuento, permitieron a los jóvenes frangiblancos sumar tres puntos más que le mantienen al frente de la clasificación junto con el Valdepeñas. El sábado fue un día especial para el Tosfrid Fútbol Femenino Manzanares, que disputó el primer partido oficial de su historia. Lo hizo a domicilio en el campo del Bolañego y estuvo muy cerca de sacar un buen resultado. A pesar de ponerse por delante en el minuto 16 gracias al tanto de Isabel Gracia, en la segunda parte el balón parado amargó su debut liguero. Las locales le dieron la vuelta al marcador gracias a una falta en el minuto 50 y a un penalti en los últimos instantes. Hemos dado la cara en todo momento, en la primera parte nos hemos dejado todo y en la segunda hemos aguantado pero por un penalti que ha sido dudoso pues nos han ganado. Y esto acaba de empezar y cuando sea la vuelta nos veremos allí y obviamente vamos a dar la cara en todos los partidos, somos una piña al fin y al cabo. A la tercera fue la vencida. El taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala por fin consiguió su primera victoria de la temporada en el pabellón Manzanares Arena. Y eso que el gelovision Andreu Linares comenzó adelantándose en el marcador en el 17 pero dos goles de Aarón y uno de Pablo Sánchez Migallón en la segunda mitad dejaron los tres puntos en casa que permiten a los jóvenes azulones subir hasta el décimo puesto de la clasificación. Peor suerte corrió el taller desarrollo Manzanares Fútbol Sala B que perdió 3 a 6 con el Quijote Futsal Dominos Pizza. Es su segunda derrota en dos partidos. El club baloncesto Opticalia Manzanares no guardará buen recuerdo de su visita a la cancha del Prado Marianistas. El equipo ciudad realeño fue superior de principio a fin, sobre todo en un tercer cuarto demoledor en el que terminó de matar el partido. El marcador final fue de 87 a 44. Los azulones quedan en octavo lugar. El club baloncesto Opticalia Manzanares Juvenil inició su andadura en la nueva temporada con victoria. Brindó un triunfo por 68 a 45 frente al básquet Cervantes Ciudad Real a la afición que se dio cita el domingo en el pabellón Antonio Cava. Después de varias semanas sin competición, el Opticalia Handball Manzanares volvió a entrar en escena con su segundo partido liguero. Fue a domicilio frente a un global caja balonmano Bolaños que dejó los puntos en el Macarena Aguilar tras vencer 31 a 22 a las Panteras que bajan al sexto lugar de la clasificación. También fueron visitantes las Panteras Juveniles del Miguel Bellido Handball Manzanares, pero ellas sí consiguieron imponerse 24 a 29 al ecofamilia balonmano Bolaños con Miriam Candelas y Olga Rodríguez de la Paz como máximas anotadoras con 10 y 7 goles respectivamente. Las rosas suben al quinto puesto. Excelente debut en liga de la Aircom CR Handball Manzanares. Los jóvenes Panteras consiguieron un autoritario triunfo por 38 a 30 frente al balonmano Quijote Herencia con un destacado papel de Pablo Beltrán y se ponen en cabeza en la tabla. El Open BTT Ciudad Real 2024 llegó a su fin con la disputa de la última prueba puntuable celebrada el pasado domingo en Montiel, una carrera marcada por el barro y por la alta velocidad media a la que discurrió de 30 km por hora. Los integrantes del equipo Siles Kilómetro 13 consiguieron grandes resultados. Jesús Merino se quedó a un paso del podio en la categoría general al quedar cuarto, pero sí subió en categoría Máster 35 tras ser segundo. Medalla de plata también para Paquillo en categoría Máster 45 y para Sito en Máster 40 y de bronce para Javier Nieto en Máster 30. Una vez finalizada la prueba y el circuito, Jesús Merino se ha proclamado vencedor gracias a su regularidad en las 11 pruebas celebradas. Además, Siles Kilómetro 13 ha conseguido el tercer puesto por equipos. Y después de los deportes, es turno para la información meteorológica. Más nubes que ayer en este martes de temperaturas similares con mínimas que han sido de 11 grados de madrugada y máximas muy agradables de 24 esta tarde. Eso sí, ya con cielos más despejados. Para mañana, más nubosidad en las horas centrales del día, lo que mantendrá la templanza con subida de las mínimas a 12 grados y máximas similares en torno a 23-24 grados. El miércoles el viento será del este y con algo más de fuerza en la segunda mitad del día, en la que de nuevo se volverán a abrir claros. Hoy martes, en Manzanares, la farmacia de guardia es la de Ginés Antonio Pérez Fernández, en la calle San Marcos, número 53. Mañana miércoles, a partir de las 9 y media de la mañana, la farmacia de guardia será la de Clara Prado Díaz Santos, en la carretera de la Solana, número 15. Y antes de finalizar estos servicios informativos, repasamos nuevamente en titulares las noticias que nos ha dejado este martes 22 de octubre de 2024. Buenas cifras de ventas y contactos en el Salón del Automóvil. El vehículo de segunda mano ha sido el que mejor ha funcionado en esta feria, con la que organización y empresas expositoras se muestran muy satisfechas. Manzanares acogió el Congreso de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha. El alcalde acompañó al presidente de este colectivo en la inauguración, que contó con ponencias sobre historia y patrimonio cultural de nuestra localidad. Amaya Blanco gana el Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares y Nuria García González, el de Relato Corto Calicanto. María Ángeles Pérez y Manuel Rico presidieron los respectivos jurados. Ana Vos analizó las igualadas elecciones de Estados Unidos y sus posibles consecuencias en la inauguración del nuevo curso de la Escuela de Ciudadanía. La periodista dijo que la mentira, el buro y la desinformación son rentables políticamente. Los equipos juveniles dan las alegrías del fin de semana. Ganaron los de fútbol, balonmano, baloncesto y fútbol sala. Además, Jesús Merino se proclamó campeón del circuito provincial de BTT. Y hasta aquí el tiempo de información local por hoy. Recuerden que pueden seguir informados al instante a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. La nueva cita con las noticias en la tele de tu pueblo será mañana a las 4 de la tarde. Hasta entonces, que pasen una feliz jornada.